Hola, Indigo Ese moreno quiere ser mi loba Si no le doy mi cora se lo roba Parece un gaster en mi casa nova Sabe que si lo pillo su game nova Salimos de cero y ya estamos sumando Mami, ahora estoy en la mía Un beso pa' los que me quieren Otro pa' la gente que en mí no creía Ahora en el cuello tenemos colgando Diamantes de joyería Ya no tengo deuda en el banco Ahora ropa nueva todos los días ¿Y dónde están cuando tú no tienes dinero? Dime, ¿y dónde están cuando no habías pa' comer? Muchas veces caí, pero yo solo me levanté Nunca he dejado de sonreír Por mi familia siempre luché Eh, yo sé que lo conseguiré Eh, ahora estamos bien Eh, quiero ver lo mío crecer Eh, mamá lo dore J'ai bossé todos los días, j'toies faire des novas J'leve todos los matines Pour acheter bijoux a la mamá nova Ice, ice, ice La goza m'a pris pour 100 casanova Retour a tu joué Eh, me dis, bébé, s'il te plaît, fais-moi rêver Ah, ouais Bish, bish, bisho money, money, pago en plata y pago en cash Ya los paparachos no me ciegan con el flash Estoy haciendo business Esta bish es una brasa y tú me estás pillando tanto No eres mi hater, tú eres mi fan Fanático No eres mi hater, tú eres mi fan Fanático Tú me llevas pa' tu casa porque quieres que te beses Y nunca te cansa porque quieres muchas veces Siempre se lo doy porque el baby se lo merece Él se lo merece Fale pa' de coné Je deja de coné